Bueno, buenos días. En primer lugar, el agradecimiento, por supuesto, al presidente, a los miembros de la mesa, a sus señores diputados y diputadas. El agradecimiento por…, perdón, senadores y senadoras, es la deformación que uno trae de casa. En primer lugar, las disculpas por haber celebrado esta sesión con tanta tardanza en relación a lo que nos hubiera gustado, si los tiempos hubieran sido normales y hubiéramos podido, lógicamente, atender sus requerimientos y los nuestros propios antes de esta fecha. Y confirmarles que haré todo lo posible por facilitar su trabajo. Por lo tanto, siguiendo las palabras del presidente, trataré de hacer también ese ejercicio de síntesis, trabajando por la eficacia de los mensajes que quiera transmitir, que se requieren, y al mismo tiempo la eficiencia de hacerlo en un tiempo prudente y razonable. Quizás lo oportuno, siendo la primera vez que comparezco en el Senado, es recordar muy brevemente por qué tiene sentido un ministerio de consumo. Todos somos conscientes de que el objetivo de este ministerio es defender y proteger los derechos de las personas consumidoras. Esto, desde un punto de vista, digamos, coloquial, es fácil de entender, porque todos nosotros y nosotras somos también consumidores, conocemos a otras personas que son consumidoras, a familias que al mismo tiempo y empresas hacen su actividad de consumo, y que muchas veces se encuentran ante dificultades para que esa acción sea todo lo exitosa que les hubiera gustado que fuera, y se encuentran ante determinadas vulnerabilidades que se traducen en reclamaciones, en existencia de fraudes, en existencia de estafas, y, lógicamente, existe la necesidad de que la Administración pública vele porque se protejan los derechos de los consumidores y de las consumidoras. Esto es importante, pero, desde luego, no agota la trayectoria y las posibilidades de un ministerio como este. Y no lo hace porque el consumo es un elemento que también transforma la sociedad, y es un elemento que es consustancial a nuestra actividad cotidiana y que, por lo tanto, se vincula enormemente con preocupaciones convencionales y contemporáneas como son la ecológica o como son la feminista, porque el consumo también forma parte, como es lógico, de un vector fundamental de la economía, y, en ese sentido, se producen transformaciones estructurales que tienen que ver con nuestros hábitos cotidianos. Y esta perspectiva es importante que la tengamos presente porque, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea hay encima de la mesa una nueva agenda del consumidor que se refiere precisamente a esta conexión, a esta conexión entre el tipo de consumo y los efectos sociales, ecológicos, que tiene sobre el conjunto del sistema. Esto es lo que nos lleva también a ser capaces de plantear que el consumo tiene diferentes dimensiones y que también hay que ser capaces de fomentar diferentes alternativas al ocio actual, basado en determinadas dinámicas de consumo cuantitativo, y atender a esa otra especificidad, digamos, de carácter cualitativo. Es importante y, a continuación, cuando plantea alguna de las líneas de trabajo, se podrá bajar a la realidad esto que estoy planteando de una forma abstracta. He de decir también que este Ministerio de Consumo tiene las competencias de juego, de juegos de azar. Saben ustedes también que las competencias de juego de azar presenciales recaen en las comunidades autónomas. Nosotros tenemos unas competencias indirectas a través de la coordinación que hacemos en el Consejo de Política del Juego, pero nosotros nos encargamos básicamente y fundamentalmente de lo que tiene que ver con el juego online y con la publicidad de ese juego online. Y por eso también haré unas cuantas referencias tanto a los planes de trabajo como a las regulaciones que ya hemos ido aprobando en este tiempo. Y decirles también que el Real Decreto de Estructura de este Ministerio incorporó a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es una entidad de la que formamos parte tres ministerios. De forma tripartita, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Consumo, y que recae estructuralmente sobre el Ministerio de Consumo. Y muchas de las políticas que hemos anunciado de este ministerio se vehiculan a través de ese instrumento que es, me escucharán decirlo de forma más abreviada, la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición. Voy a estructurar la comparecencia en aras de ser, como decía, eficaz y eficiente en dos partes. Una primera parte, las medidas que se refieren al periodo que va del estado de alarma, desde el principio hasta el final, que son básicamente coincidentes, como ustedes pueden imaginar, con la que es la duración completa prácticamente de este Gobierno. Habida cuenta de que el estado de alarma se aprobó en marzo y este Gobierno se constituyó a finales de enero. A mitad de enero tomamos posesión. Y, después, una segunda parte de las líneas que vamos a plantear desde este ministerio para los meses venideros y el conjunto de la legislatura, para que ustedes puedan hacer sus formulaciones como les parezca oportuno. Como ya es obvio que hemos sido todos conscientes de lo que es la crisis sanitaria en nuestro país y la pandemia, pues no utilizaré mucho tiempo en decirles y recordarles que este Gobierno ha tenido que hacer frente con el conjunto de la sociedad ante una pandemia con origen en un virus del que todavía hoy desconocemos muchas cosas. Del que desconocemos muchas cosas en relación a su comportamiento, a su evolución, a sus formas de reproducción, en fin, definitiva, a elementos que la comunidad científica trata de esclarecer todavía a día de hoy con la información que se va obteniendo del día a día y de sus pruebas y sus estudios científicos. Como Gobierno hemos estado siempre a merced de ese criterio científico que por definición no incorpora el 100% de las certezas, pero todas las decisiones políticas las hemos tomado bajo ese criterio de pensamiento científico en torno a este fenómeno nuevo. En cuanto a lo que se refiere expresamente a su afectación en el Ministerio y las competencias, decirles que inmediatamente la pandemia fue reconocida a nivel internacional, los mercados sufrieron un enorme estrés en términos de un incremento espectacular de la demanda que superó por mucho la capacidad de oferta. Y eso, naturalmente, hizo que algunos países con mayor fortaleza industrial tuvieran mayor capacidad de hacer frente a esa nueva situación que otros países con más debilidades estructurales, como podía ser el caso de España. En este sentido, ustedes lo conocen bien, no voy a abundar en ello. Hubo una situación de estrés en el mercado en relación a respiradores, en relación a geles, en relación a mascarillas, en relación a guantes, es decir, a productos sanitarios y semisanitarios que se habían convertido, por definición, en elementos de primera necesidad al principio de la crisis y que este Gobierno tuvo que hacer un ingente esfuerzo encaminando a relaciones diplomáticas, a relaciones bilaterales y, por supuesto, también a un esfuerzo importante de reorientación industrial para que se pudiera satisfacer la producción de ese tipo de productos para atender las necesidades que en ese momento se estaban ya desplegando. También decirles que, precisamente, en los primeros impases de esa pandemia y una vez se conocía que los efectos económicos que iban a tener las medidas necesarias de sanidad iban a implicar un efecto muy importante sobre la nuestra economía, independientemente de su magnitud, que todavía está por ver, los indicadores macroeconómicos, tardaremos tiempo todavía en conocer cuál es la magnitud precisa, era obvio desde el principio que la detención de la actividad económica, la paralización de la actividad económica, iba a repercutir muy negativamente sobre el conjunto de la actividad productiva de nuestro país y, por ende, iba a repercutir muy negativamente en la capacidad de supervivencia de las empresas, de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas y también en las familias que, de repente, iban a encontrar con una disminución enorme de los ingresos, en muchos casos, y que exigía necesariamente una respuesta pronta y notable de este Gobierno. Por eso, desplegamos un escudo social del que ustedes conocen casi toda la información o toda la información, que tiene que ver con algunos elementos presentados más recientemente, como el ingreso mínimo vital, otros con anterioridad, la figura de los ERTE y su extensión en el tiempo. Y en este ministerio hicimos una serie de propuestas y de medidas que, a continuación, iré desarrollando. Pero, lógicamente, son ejemplos de muchas otras cosas que hemos ido haciendo, porque la reglamentación que se ha puesto en marcha desde marzo hasta la actualidad es verdaderamente enorme. Pero es importante, y les quiero transmitir esa idea, que este ministerio ha concentrado sus esfuerzos muy particularmente, como ha hecho el Gobierno, en las personas más vulnerables. Somos conscientes de que cualquier crisis económica afecta mucho más a aquellas personas, familias y empresas que se encuentran con una desprotección adicional en relación a sus homólogos, digamos, de grandes empresas o de familias más adineradas. Y, por eso, este enfoque, esta orientación es importante para comprender cuáles han sido esas medidas. En todo caso, antes de empezar a concretar cada una de las medidas, o destacando algunas, porque, como les decía, no agotaré el conjunto de las descripciones y, por supuesto, quedo a merced de que cualquier elemento que no les parezca oportuno que haya citado, pues lo pueda hacer en el turno de preguntas, sí decirles que la metodología con la que hemos actuado ha sido una metodología enormemente colaborativa y con una lealtad institucional muy sorprendente. Ya lo dije en anteriores comparecencias en el caso del Congreso. Nosotros, como ministerio, estamos felices de la colaboración que hemos establecido a nivel institucional con otras comunidades autónomas, con ayuntamientos, con organizaciones de consumidores, con empresas. La verdad es que ha sido una colaboración que distaba mucho de lo que se veía muchas veces por televisión. Y no sé si esto es un ejemplo, digamos, excepcional, pero, desde luego, nosotros en este ministerio les tengo que transmitir a ustedes que esta ha sido la realidad con la que hemos convivido día a día, especialmente en ese trabajo con las comunidades autónomas, porque ustedes saben también que las materias a las que hacemos referencia en este ministerio, como pueden ser consumo o juego, tienen también una descentralización importante en las comunidades autónomas, una descentralización importante en los municipios y, por lo tanto, reforzar esa colaboración es especialmente necesario en este ministerio. Por eso, decirles que hemos tenido, desde el estado de alarma, dos reuniones de videoconferencia con las 19 autoridades de consumo de las comunidades autónomas y de Ceuta y de Melilla. Hemos reunido a todas las secciones de trabajo de la Comisión Sectorial de Consumo. Muchas de esas comisiones de trabajo se han reunido más de una y de dos veces y hemos implicado a todas las diferentes instituciones y a todos los niveles de la Administración, con independencia de su color político y con independencia de sus partidos políticos que conformaran las diferentes instituciones. Al mismo tiempo, hemos trabajado codo con codo con el resto de ministerios, como no puede ser de otra manera, especialmente en un ministerio como es el de consumo, que tiene un carácter transversal y cuya afectación toca al resto de ministerios, algunos más que otros, como es natural, pero que nos exige esa colaboración reforzada adicional de las que le hablaba antes. Y, en particular, hemos establecido una colaboración muy positiva con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, con la que hemos establecido un mecanismo de coordinación por el cual esta entidad, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nos trasladaba todo un seguimiento de la vigilancia de precios y nos trasladaba todas las quejas, reclamaciones y, en definitiva, inputs que nos permitían a nosotros también hacer nuestro trabajo en relación a la vigilancia de precios, que, como ahora les contaré, en algunos casos han obligado a una actuación importante por parte de este ministerio. Naturalmente, también hemos tenido una conexión importante con la sociedad civil, las organizaciones de consumidores y usuarios, hemos tenido más de seis reuniones con todas y, luego, naturalmente, hemos estado siempre en una relación bilateral que nos ha permitido informarle de nuestras acciones y actividades y recibir los inputs que creyeran oportunas a esas mismas asociaciones, que muchas veces eran reclamaciones, quejas que sus propios usuarios lanzaban y nos permitían a nosotros hacer un seguimiento muy adecuado de este momento político. No les voy a abrumar con la lista total, salvo que ustedes quieran concretarlo, no hay ningún problema en hacerlo en la lista de respuestas, en la parte de respuestas, pero decirles que han sido más de 200 reuniones durante todo este estado de alarma. Son muchas reuniones llevadas a cabo por un ministerio que, como también ustedes pueden comprender, como les decía anteriormente, se toma posesión. Tomo posesión yo como ministro a mitad de enero y todavía, a día de hoy, no hemos terminado de configurar lo que es el propio ministerio. Entonces, nos ha tocado gestionar esta situación directamente en ese proceso de consolidación normal y propio que supone siempre la creación de un ministerio. Es importante subrayar estos elementos de colaboración porque yo creo que marcan un poco el espíritu con el que nosotros hemos afrontado muchos de los problemas que hemos tenido que atajar. El estado de alarma es un estado que se ha puesto a partir del 14 de marzo, como ustedes saben, pero la situación de crisis sanitaria y la situación de crisis económica ha distorsionado no solo el aspecto sanitario, emocional, con el que todos aquí estamos vinculados, con ese dolor compartido por las pérdidas de compatriotas, sino también ha distorsionado el día a día de muchas empresas, el día a día de muchas familias, por no decir de la totalidad, durante el estado de alarma. Y eso, en el ámbito del consumo, como se pueden ustedes imaginar, pues son una gran cantidad de reclamaciones, una gran cantidad de quejas y una gran cantidad de procesos administrativos que amenazaban con convertirse en cuellos de botella. Y nosotros hemos trabajado para que, efectivamente, se pudiera mitigar lo peor de estas circunstancias dentro de lo posible, dada la situación excepcional. Les explico muy someramente algunas de las medidas de protección de consumidores durante este estado de alarma. Por ejemplo, les vuelvo a subrayar que es destacar algunas medidas, hay muchísimas, pero les destaco las que, a mi juicio, son más relevantes. Saben ustedes que se prohibió, se suspendieron las portabilidades de telefonía móvil, por ejemplo, durante el estado de alarma, y eso nos obligó a imposibilitar, a prohibir la elevación de precios durante esas circunstancias. Esto es fácil de comprender desde un punto de vista económico y es de sentido común. Las empresas se habían quedado con un mercado cautivo. No podían los usuarios trasladar su línea de teléfono, no podían trasladarse a otra compañía y estaban sujetas a la posibilidad de una subida de precios que se prohibió desde el primer momento. También se interrumpieron los plazos de devolución de los productos que se habían comprado. Como es lógico, la distorsión del día a día afectaba naturalmente a estos elementos. Se hizo una moratoria, dentro de lo que llamaríamos esto que he dicho antes del escudo social, se hizo una moratoria muy importante a los préstamos y a los créditos hipotecarios y no hipotecarios. Es obvio que, como les decía antes, desde el punto de vista social y económico, la crisis impacta en que los ingresos de las familias se reducen en muchos casos a cero mientras sus gastos habituales se mantienen. Se mantienen los pagos de las hipotecas, se mantienen los pagos de los créditos. Por supuesto, se mantenían otra serie de pagos necesarios para llevar a cabo un nivel de vida digno y nos parecía oportuno tratar de afectar a ello de la mejor manera posible para facilitar una vida digna en la medida de lo posible dentro de estas situaciones extraordinarias. Y decirle que ya tenemos datos consolidados de cómo ha afectado esa suspensión temporal de los pagos de las hipotecas y de los pagos de los créditos al consumo. Decirle que estamos hablando de más de 20.000 millones de euros de saldo vivo. 18.000 millones, la inmensa mayoría, vinculados a los créditos hipotecarios, como es obvio, a las hipotecas de la vivienda, en un país que ha tenido esa trayectoria vinculada a la vivienda y a la burbuja inmobiliaria en el pasado, y más de 2.000 millones de euros en aquellos que se refieren a créditos al consumo. Son cantidades extraordinarias para una situación también extraordinaria. Al mismo tiempo, también ya en el primer Real Decreto, lo que hicimos fue garantizar la resolución de los contratos que estaban en marcha si no se habían podido realizar, hacer una recensión sin penalización. Estamos hablando de bienes y servicios que se habían contratado, que no se podían satisfacer y que podrían haber generado una avalancha de reclamaciones. Y lo que queríamos era facilitar, y dentro de una filosofía que a continuación también les explicaré, tiene como objetivo no judicializar, en la medida de lo posible, todo este tipo de situaciones conflictivas. Y, por lo tanto, facilitar a través de la regulación dos cosas. Que las empresas y los consumidores pudieran llegar a acuerdos, de tal manera que reducimos mucho la carga de las quejas que pueden acabar en juzgados. Y, en segundo lugar, lógicamente flexibilizando la regulación para que efectivamente lo que llegue a los juzgados sea lo mínimo posible, dada la situación extraordinaria del volumen que se estaba acumulando y de la situación de la propia justicia en nuestro país, que evidentemente era difícil que pudiera asumir cantidades tan extraordinarias. Estamos hablando de mensualidades, por ejemplo, de academias, de gimnasios o incluso de servicios puntuales no prestados, que podían generar esa avalancha de reclamaciones y que, lógicamente, teníamos que tratar de evitar. Como decía, estaban todos en el espíritu de que primero dábamos un plazo para que se llegara a un acuerdo entre la empresa y el consumidor y, si transcurrido ese plazo, por ejemplo, en este caso del que le estoy hablando, pues eran 60 días, si transcurrido ese plazo no se había alcanzado un acuerdo, pues entonces sí existía siempre el derecho a la devolución. Es decir, el derecho a la devolución de los importes es siempre la línea maestra de este ministerio. Pero este ministerio no obra de forma dogmática o doctrinaria, sino que entiende los consensos y los contextos. Y, por lo tanto, lo que instigamos, lo que incentivamos son los acuerdos entre las partes, siempre que sea posible. Lo mismo hicimos con los viajes combinados, que tienen una característica distintiva, porque aquí hay una cadena que involucra a varios actores. Estamos hablando, por ejemplo, de las agencias de viajes, porque aquí ya no hay solo un consumidor final y un prestador de servicios, sino que también hay intermediarios, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que entender que aquí la cosa se complica más, porque la cadena de valor o la cadena, digamos, de producción en este sentido, de prestación de servicios, es más compleja, introduce la presencia de actores muy heterogéneos. Por ejemplo, en el caso de viajes combinados, suele ser la Aerolínea, una gran empresa, la que está en la provisión de servicios últimos, la agencia de viajes suele ser la intermediaria y el consumidor final, pues naturalmente está ahí. Muchas veces las agencias de viajes se encuentran atrapadas, atrapadas porque la reglamentación europea establece que a los siete días de haberse cancelado el servicio tiene que devolver el dinero, de tal manera que la agencia de viajes tiene que devolver el dinero a los consumidores finales, pero puede darse la circunstancia de que la aerolínea o proveedor de servicios no le haya devuelto ese dinero en ese tiempo y pueda llevar a la quiebra a esas empresas. Y, por lo tanto, nosotros actuamos de forma muy temprana para facilitar una resolución entre las partes. He de decirles que esto todavía es objeto de debate, de conflicto en este momento, porque, por un lado, nosotros tratamos de flexibilizar la norma dentro del respeto a la norma comunitaria, como es lógico, para evitar esta situación de las agencias de viaje. Ofrecíamos, como se permite en la reglamentación europea, un cupón por valor de un año para aquellas personas, familias, que quisieran, pues a la vista de la cancelación del servicio, canjearlo, cambiarlo, por un cupón que le permitiera hacer ese viaje, ese servicio, en otro momento, después, en el marco de ese año, pero siempre garantizando que la persona, si quería ejecutar el derecho a la devolución, lo pudiera hacer. Es decir, no eran elementos alternativos sustitutivos, sino que eran, digamos, obligatoriamente complementarios. Cualquier empresa tiene que ofrecer ambas opciones, no solo una de ellas. Y esto es un objeto de polémica que nos ha llevado, como ustedes saben, si lo han estado viendo en la prensa, nos ha llevado a la acción de cesación que hemos ejercitado desde este ministerio con las aerolíneas, dado que hemos recibido una ingente cantidad de denuncias de consumidores y de organizaciones de consumidores por el hecho de que algunas agencias de viajes, perdón, he dicho agencia de viajes, me refiero a aerolíneas, algunas aerolíneas no estaban ofreciendo la información de que los consumidores efectivamente tienen derecho a la devolución de ese importe y solo les ofrecían el bono correspondiente. Y esto es una mala praxis. Esto es una mala práctica porque, naturalmente, según la reglamentación europea y según la reglamentación nacional, el consumidor tiene derecho a la devolución del importe y también tiene, si le parece oportuno, la opción de acogerse a ese bono. Pero, si quiere, esto es muy importante, puede recibir ese dinero. Las aerolíneas, algunas de esas aerolíneas no cumplían y hemos llevado los tribunales a 17 de ellas por esta mala praxis que también en el día de ayer el propio defensor del pueblo hizo pública su queja por esta circunstancia. Y esto se enmarca dentro de esta medida que habíamos acotado ya desde el primer momento. También regulamos los servicios funerarios. Desgraciadamente, a pesar de que la inmensa mayoría de la población española se ha comportado con una ejemplaridad absoluta y con una responsabilidad sobresaliente, ha habido casos minoritarios, puntuales, pero que han existido, que han utilizado este contexto para aprovecharse y elevar sus rendimientos económicos. Este es el caso de algunas funerarias que al principio de la pandemia elevaron los precios de manera bastante desorbitada, incluso en algunos casos por encima de los 1.500 euros por cada servicio funerario prestado, y nos obligó a actuar a través de una orden ministerial para fijar el precio máximo de unos servicios que se estaban proporcionando antes de la pandemia con la misma calidad, por decirlo de alguna manera, y que, sin embargo, a raíz de esta crisis desatada, habían elevado los precios. Y la medida consistía básicamente en establecer el precio máximo que existía previamente, al 14 de marzo, día del decreto de alarma, de tal manera que los precios fueran razonables para un servicio que, desgraciadamente, se estaba demandando crecientemente. También en ese mismo sentido, tuvimos, como también ustedes saben, que poner un precio máximo a determinados productos semisanitarios, como son los geles o las mascarillas. Tenemos que tener presente lo que he descrito anteriormente y que no volvería a repetir, sobre el estrés del mercado internacional, unos mercados verdaderamente intensos, un crecimiento extraordinario de la demanda con respecto a la oferta, pero que, al mismo tiempo, también incorporaban elementos de especulación pura y dura. Y, por lo tanto, nosotros, en coordinación con muchos de los agentes del mercado, por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, nos pidió que tomáramos esta medida y, en coordinación con ese tipo de actores que son partícipes del mercado, pues tomamos la medida y la decisión de fijar unos precios máximos, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, un elemento por todas conocido. He de decirle que nosotros lo hicimos, como anuncié en el Congreso, el día que lo hicimos, con enorme rigor, con una capacidad técnica que yo creo que fue muy sobresaliente y haciendo frente a muchas predicciones que hacían algunos economistas que decían que eso iba a provocar desabastecimiento. Incluso algunos grupos parlamentarios en el Congreso nos acusaron de provocar un empeoramiento de la crisis y de todo lo que sucedería, según sus hipótesis, a continuación de ese control de precios. La realidad, y hoy lo podemos decir con la ventaja que nos da el tiempo, es que, afortunadamente, no ha sucedido nada de ello porque el diseño con el que lo hicimos fue correcto, atendiendo al contexto internacional y al contexto nacional. Y, de hecho, hoy los productores de mascarilla, los distribuidores, siguen ganando dinero y los precios son razonables para que las personas lo puedan adquirir en los establecimientos correspondientes. Y, además, muchas empresas han hecho esos esfuerzos para incluso que los precios sean inferiores a ese precio máximo que nosotros establecimos en su momento. Así que pudimos, y esta es la conclusión, pudimos frenar una dinámica especulativa con un establecimiento de precios que, afortunadamente, pues ha funcionado de forma exitosa. El punto de vista de la información y de la pedagogía, naturalmente, también ha acompañado a todas las medidas que hemos hecho a lo largo de este estado de alarma. Aprobamos una guía de hábitos saludables, alimentarios, es decir, de promover el consumo saludable. Es obvio que, una vez estamos todos confinados en nuestras viviendas, pues cambian nuestros hábitos normales y también los del consumo. Y era importante que la ciudadanía también tuviera presente pues algunas recomendaciones que tenían que ver con ese tipo de consumo saludable frente a otro tipo de consumo que pudiera tener efectos perjudiciales sobre la salud. Hicimos una guía de compra de las mascarillas. Son ustedes conscientes, como ciudadanos de este país, que al principio, y todavía incluso hoy, es complejo las tipologías y todo lo que supone las diferentes mascarillas. Y, bueno, establecimos una guía que fue muy bienvenida por los diferentes sectores y los medios de comunicación, que tenía, yo creo, que un impecable diseño técnico para explicar bien en qué consistían las diferencias entre unas mascarillas y otras. Y incluso las administraciones públicas nos agradecieron también la presencia de esa información. Y pusimos, más recientemente, una página web, un sitio web que permite a la ciudadanía, especialmente cuando ya se han puesto en marcha los plazos administrativos para las reclamaciones, obtener toda la información necesaria para saber cómo ejercitar ese derecho a la reclamación, ejercitar ese derecho a la devolución de los productos o a la devolución de los importes de los servicios contratados y no prestados. Es una página web que ha tenido más de 300.000 visitas en solo dos semanas y decirles, solo para indicación de ustedes, que el 30% de las consultas están relacionadas con los derechos de los pasajeros y el 20% sobre los viajes combinados. Es decir, la inmensa mayoría de las reclamaciones que se están realizando en este momento, una vez ya están habilitados los plazos y que se esperan todavía en las semanas posteriores, tienen que ver con los viajes, tienen que ver con, en última instancia, esos viajes. Como les decía también, la acción de cesación contra algunas aerolíneas la ejercitamos a raíz de ese incumplimiento de las informaciones y de lo que nosotros considerábamos pues una mala práctica y les vuelvo a decir que han sido 17 aerolíneas, no son todas, hay algunas importantes que están haciendo todo de forma enormemente correcta, pero es verdad que esas 17 pues de una manera u otra se están beneficiando por una parte de las ayudas que este Estado y este Gobierno están realizando y sin embargo pues esta parte todavía no se está cumpliendo y por lo tanto eso es lo que nos llevó a este Ministerio a llevar a los tribunales. Más recientemente les puedo decir que hemos denunciado la ilegalidad de la mal llamada tasa COVID es decir una especie de suplemento que se ha hecho a cargo del consumidor entendemos que es una cláusula abusiva eso no corresponde que se pueda cobrar al consumidor y al mismo tiempo pues de una parte digamos más informativa estamos tratando de hacer pedagogía con respecto a aquel otro etiquetado que algunas empresas ponen en sus establecimientos de establecimiento libre de COVID como ustedes saben que pertenecen también a una comisión que trata asuntos científicos es evidente que desgraciadamente no existe esa realidad y que por lo tanto se trata de una información errónea que puede llevar a un mal uso de las medidas de seguridad por parte de la ciudadanía y por lo tanto pues es ajustado que nosotros sigamos haciendo pedagogía a la ciudadanía explicando lo que es correcto y no es correcto y al mismo tiempo y ya para terminar esta parte decirles que la AESAN vuelvo a subrayar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición ha estado informando de forma sistemática sobre los elementos vinculados a la información de los alimentos de los alimentos de su digamos garantías de su situación como se veían alterados y al mismo tiempo como decías en coordinación con el Ministerio de Consumo y otros ministerios y como les decía con ese acuerdo con la CNMC la vigilancia de precios para nosotros también ha sido importante aunque he de adelantarles ya que en este punto pues como también reflejan los indicadores del INE no se han visto todavía una elevación de precios digamos que tuviera un carácter que pudiéramos disgregar como especulativo naturalmente nuestro país está en una situación extraordinaria y hay movimientos en la oferta y la demanda extraordinarios pero no es ahora mismo no tenemos información suficiente como para acreditar que haya habido en el ámbito de los alimentos un elemento puramente especulativo y generalizado que nos obligue a nosotros a actuar sobre la competencia de juego decirles que como ustedes saben apenas 30 días después de que tomara posesión presentamos un real decreto que era un borrador que consistía en una regulación estricta del sector del juego de azar y del juego online hay que entender que en este momento todavía a día de hoy la regulación es inexistente en términos de la regulación de la publicidad de los anuncios comerciales y lo que nosotros hemos definido como una ley de la selva sigue imperando todavía es decir cualquier empresa dedicada a cualquier operador dedicado a los juegos de azar puede poner cualquier tipo de mensaje en cualquier soporte publicitario a cualquier hora no hay ninguna restricción nosotros presentamos a los 30 días como un elemento que intentaba aproximarse de forma importante y rápida a este fenómeno un real decreto para abordar todas esas circunstancias como ustedes saben la tramitación de un real decreto conlleva su tiempo especialmente cuando hace referencia a elementos tecnológicos como la sociedad a la información luego tendré oportunidad de explicarles cómo va este proceso la sociedad de la información pues está afectada por determinadas regulaciones de la comisión europea y por lo tanto cualquier procedimiento legislativo que toque estos temas se extiende bastante en el tiempo y por lo tanto ese real decreto se presentó tan pronto con el objetivo de que pudiera ponerse en marcha en unos cuantos meses desgraciadamente como ustedes saben pues esta situación nos ha aplazado todo pero al mismo tiempo esta situación nos obligó a reconsiderar una medida extraordinaria por la vía del real decreto ley dentro de las medidas del estado de alarma y esto tenía que ver pues con el confinamiento y su naturaleza respecto a la clase social incluso ¿por qué? pues porque el consumo de televisión se ha multiplicado como es lógico cuando todos hemos estado en nuestras viviendas y al mismo tiempo la actividad productiva paralizada ha hecho que también entre otras medidas haya afectado a las casas de apuestas presenciales por ejemplo que se cerraron todas y por lo tanto se desplazó la oferta hacia el juego online de repente lo que teníamos era una fotografía en la que el juego se realizaba básicamente a través de la actividad online y con una presencia muy importante de gente que estaba en su casa en torno a la televisión y en torno a la recepción de mensajes de publicidad que instaban a ese comportamiento digamos del juego en este sentido les tengo que decir que nuestra prioridad es proteger a los menores y nuestra prioridad también es proteger a aquellas personas que tienen problemas con el juego como han dejado han puesto de relieve determinados estudios sobre la materia por ejemplo el estudio edades publicado por el ministerio de sanidad en épocas anteriores uno de cada cuatro jugadores de juegos de azar desarrolla algún tipo de trastorno del juego o juego problemático por lo tanto ustedes comprenderán que si de repente estamos todos encerrados en casa todos hacemos vida en torno a la televisión y la televisión tiene un espectacular crecimiento de la publicidad que incentiva al juego la posibilidad y los riesgos de que el juego problemático la afectación a la salud sean importantes es grande y al mismo tiempo ese confinamiento está sesgado sesgado por clase social el confinamiento no es el mismo si tu vivienda tiene 70 metros cuadrados que si tu vivienda tiene 200 metros cuadrados el confinamiento y las prácticas habituales cotidianas de presencia en televisión de no acudir a la televisión son muy diferentes en función de los estratos sociales con los que no les voy a abrumar con estadísticas que confirman esas ideas pero todo ello nos llevó a la determinación de tener que acotar de forma estricta a través de un real decreto ley del artículo 37 correspondiente la prohibición de la publicidad por ejemplo en la sociedad de la información páginas webs internet la prohibición total de todos los juegos de azar independientemente de su tipología la prohibición de los anuncios en televisión salvo la franja de una a cinco estableciendo una sincronía con otra serie de leyes como la ley audiovisual y desde luego impedir otra serie de prácticas aunque con esas dos medidas prácticamente lo que se producía era un apagón total hemos de comprender también que por ejemplo los indicadores y solo les voy a presentar este para que ustedes sean conscientes de la gravedad del problema los niños entre cuatro y doce años han aumentado su consumo de televisión casi un 50% durante el estado de alarma por lo tanto los niños también son los receptores de esa información que se producía en la televisión marzo ha sido el año en el que el consumo de televisión ha sido más extraordinario en términos históricos en nuestro país es lógico porque la gente está más tiempo en su vivienda pero eso también ha afectado a los niños y a los menores esto justificaba esa medida extraordinaria que se puso en marcha con ese real decreto y decirles sobre el juego que esto puede ser paradójico pero las estadísticas confirman que el juego online se incrementó durante el estado de alarma a pesar de que como las competiciones deportivas también habían cesado también las apuestas deportivas habían disminuido de forma prácticamente total ¿por qué esta paradoja? pues porque la oferta de ese juego o la demanda de ese juego se desplazó hacia otro tipo de juegos como el póker el bingo los casinos en definitiva otra tipología de juegos pero que en última instancia están sujetos a las mismas características por las mismas razones postergamos hasta la fase 3 la reapertura de los juegos de los locales de apuestas y todas estas medidas a nuestro juicio han sido satisfactorias hemos hablado con los diferentes actores con los que tenemos una comunicación permanente entre ellos pues asociaciones de jugadores rehabilitados por ejemplo que están contentos de este tipo de medidas y de la actuación de este ministerio porque entienden que se ha protegido no solo a los niños sino también a esas personas que tienen problemas y que temen siempre recaer ante comportamientos patológicos comportamientos compulsivos como consecuencia de ese espectacular crecimiento de la publicidad en conclusión nosotros creemos que todas estas medidas del estado de alarma pues han ayudado han ayudado a reducir los costes de diferentes ámbitos de salud pública económicos sociales que conlleva una situación tan extraordinaria como esta somos conscientes de que no hemos establecido la panacea ni las soluciones definitivas a muchos de los problemas que eran anteriores a la propia pandemia pero entendemos que nuestra actuación ha sido correcta y sobre todo ha sido siempre muy coordinada con todos los actores con los que teníamos que implementarlas en este caso vuelvo a subrayar el trabajo con las comunidades autónomas la vigilancia de precio la vigilancia de mercado todas las medidas en consumo y en juego han tenido que ver con esta actitud en el día de ayer me reuní con el resto de ministros de consumo de la Unión Europea y conversamos precisamente haciendo una apuesta en común de este tipo de medidas y les puedo decir que España sin duda ha estado a la vanguardia de las medidas de esta naturaleza medidas de protección especialmente de la gente más desfavorecida y más vulnerable como segunda parte de la intervención plantearles las líneas generales la he dividido en dos partes a efectos analíticos pero como ustedes comprenderán hay un solapamiento conceptual hay un solapamiento porque naturalmente hay una continuidad en una acción de gobierno y en una filosofía que lógicamente queremos que se vaya a prosperar pero quiero anunciarles aprovechando esta comparecencia que uno de los elementos centrales para este ministerio que ya esbozado previamente en la descripción de las medidas que hemos tomado durante el estado de alarma es la protección de la salud alimentaria a través del consumo saludable y ustedes tienen que conocer porque han trabajado con esos datos que los indicadores de obesidad de malnutrición en nuestro país especialmente entre la edad en la población infantil son desoladores y especialmente son desoladores también por clase social la obesidad es mucho mayor entre aquellas familias con menos renta que entre aquellas familias con más renta la obesidad es mucho mayor y la malnutrición entre aquellas familias con menos niveles de estudios que aquellas familias con más niveles de estudios y estos indicadores son sin embargo en general muy elevados elevadísimos y por lo tanto nosotros estamos muy comprometidos con hacer una estrategia integral para promover el consumo saludable y el consumo saludable a nuestro juicio se debe promover a través de ese plan integral y sus diferentes instrumentos por supuesto instrumentos fiscales que tienen que ver con incentivar no con recaudar es decir la fiscalidad entendida como la generación y diseño de un sistema de incentivos que haga que sean más atractivos los productos saludables porque son más baratos y que haga menos atractivos los productos no saludables porque son menos baratos y que promueva de esa forma ese consumo saludable pero quisiera decirles también que la parte de la información al consumidor es central y por eso nosotros hemos decidido que para el primer cuatrimestre del año 2021 implantaremos el Nutri-Score en nuestro país el Nutri-Score es un sistema de etiquetado frontal que se lleva trabajando en la Unión Europea bastante tiempo que hay algunos países como Francia que ya lo tienen implantado que hay otros países como Bélgica y Alemania que han anunciado su decisión de implantarlo y que España ahora mismo todavía carece de ello por lo tanto les digo y les anuncio aquí que nosotros hemos comenzado ya la tramitación para que a lo largo de este año se pueda acabar con un real decreto ley que ponga en marcha el Nutri-Score para el año 2021 esta información es una información que proporciona a los consumidores elementos suficientes para tomar decisiones correctas sobre el consumo saludable es una información simple en un etiquetado frontal por lo tanto de fácil accesibilidad a la vista que permite visualizar los diferentes gradientes de esa información para ese consumo saludable es importante decir que hay algunas empresas en nuestro país que de forma digamos pionera lo han puesto en marcha ya a pesar de que no haya regulación son por ejemplo empresas francesas que como en Francia está implantado lo están poniendo en marcha en nuestro país de forma práctica pero a nuestro juicio es importante que nuestro país disponga ya de la reglamentación adecuada para que todas las empresas puedan acogerse a ellos he de decirles que todos los sistemas de etiquetado por serles totalmente honestos como siempre tienen ventajas e inconvenientes y este ministerio lleva seis meses trabajando de forma intensa en ver cuál era el mejor sistema para cumplir con este objetivo que es el de que los consumidores estén bien informados sobre el producto que están consumiendo para poder tomar para poder tomar unas decisiones adecuadas hay una creciente conciencia en nuestra población de que esto tiene que ser así y finalmente hemos decidido que el Nutri-Score que tiene una serie de ventajas y como todos también tiene una serie de limitaciones es el más adecuado es voluntario por lo tanto las empresas se acogen a él de forma voluntaria y es el gobierno el que tiene que incentivar también que todas estas empresas se vayan acogiendo al mismo debido a la reglamentación europea no puede existir un sistema de estas características de marcado carácter obligatorio es imposible dada la reglamentación europea por lo tanto una de sus limitaciones es que es voluntario pero nosotros creemos que dada la conciencia de la población y dada las medidas que vamos a tomar desde el Ministerio de Consumo al final conseguiremos que la inmensa totalidad de las empresas lo puedan y lo estén implantando en el 2021 es un sistema muy intuitivo que permite al consumidor referenciar en gramos y no en raciones el tipo de consumo que se está realizando es un sistema que permite a la industria adherirse y poder también modificar su sistema de producción incentivando por lo tanto el consumo saludable desde la propia producción nos permite ponerlo en marcha muy rápidamente insisto en 2021 estará ya puesto en marcha y al mismo tiempo como nos estaremos sumando a otros países es probable que esto ayude al elemento de que finalmente podamos más temprano que tarde disponer de un sistema que sea de obligatorio cumplimiento para todas las empresas y esto tiene que ver con la correlación de fuerzas y nuestro interés está en que esto sirva también a ello naturalmente cuando se pone en marcha un proceso de estas características tiene que ser con la información suficiente por lo tanto nosotros estableceremos campañas y guías suficientes para que el consumidor se vaya familiarizando con este sistema de etiquetado y vaya comprendiendo mejor qué tipo de consumo está realizando como les decía es un sistema que no es perfecto ningún sistema es perfecto hasta este momento pero nos parece muy adecuado ponerlo en marcha de forma rápida quizás por compensar o mejor dicho seguro por compensar estas desventajas también están en el objetivo de este ministerio reforzar el código PAOS como ustedes saben es un código de autocontrol por parte de las empresas para regular la publicidad de alimentos destinados a menores de hasta 12 años pero como ustedes probablemente conocen porque serán padres madres tíos tías saben ustedes perfectamente que en el ámbito de la publicidad hay un descontrol importantísimo sobre el tipo de información que se produce de consumo no saludable hacia los menores en nuestro país y por lo tanto nosotros tenemos la decisión tomada de reforzar este código PAOS con un nuevo código que después de haber hablado con todas las asociaciones con todos los afectados con todos los expertos que hemos podido reunir en este tiempo nos hemos dado cuenta de que no estaba funcionando adecuadamente y de que efectivamente hay que reforzarlo con un nuevo código más acorde al objetivo que se cumple que es que la publicidad que reciben los menores de hasta 12 años pues evidentemente incentive un consumo saludable y no un consumo no saludable hemos de decirles de nuevo en línea de lo que planteaba anteriormente que el objetivo de este gobierno y de este ministerio en particular es acordarlo todo el sistema de PAOS establece que debe ser o debería ser por consenso con las empresas productoras de este tipo de alimentos pero también he de advertirles que la propia ley establece que el gobierno en caso de que no haya un acuerdo tiene la prerrogativa de poder actuar en preservación de la salud del menor y por lo tanto nuestro objetivo naturalmente es incorporar a toda la cadena de valor a toda la cadena productiva en la realización de este código PAOS entendemos que hay muchísimas empresas probablemente la mayoría que están concienciadas con esto pero necesitan en totalidad la industria necesita pues un empujón también por parte de la reglamentación porque hasta el día de hoy pues no se ha avanzado lo suficiente y se necesita mejorar absolutamente y por lo tanto ejerceremos naturalmente todas las competencias necesarias para llegar a ese objetivo como también ocurría con el estado con lo que le decía del Nutri-Score nosotros vamos a hacer campañas importantes de información y de pedagogía y la ESAN tiene dos campañas previstas para este año 2020 para el segundo semestre vinculadas a la prevención de la obesidad infantil y sobre el consumo del azúcar también decirles que estamos en este ámbito y en esta dimensión muy preocupados por la lucha contra el despilfarro alimentario les doy un dato simplemente para no abrumarles con más información en la Unión Europea se desperdician 88 millones de toneladas al año es aproximadamente unos 173 kilos por persona la media es de 173 kilos por persona y se emiten 170 millones de toneladas de CO2 en la producción y eliminación de residuos alimentarios en España en concreto tiramos 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año nuestro ministerio está dentro de la estrategia de economía circular nos hemos sumado a ella somos coproponentes y estamos absolutamente implicados con la lucha contra el despilfarro alimentario dentro de la lucha aún más amplia contra el cambio climático y contra y a favor de nuestro planeta por decirlo de una forma sencilla tenemos objetivos dentro de esa estrategia de la economía circular y no les abrumo con ellos pero los conocen reducir el 30% de materiales la reducción del 15% de los residuos la reutilización hasta el 10% de los residuos municipales mejorar la eficiencia en el uso del agua y disminución de los gases de efecto invernadero como marcan los protocolos establecidos la lucha también contra la obsolescencia programada es importante que los consumidores pudieran y les pongo solo un ejemplo que se va a comprender muy bien sin entrar en elementos técnicos que los consumidores pudieran conocer la vida útil del producto antes de comprarlo le permitiría tener información suficiente sobre si es caro o barato hacer la compra porque muchas veces un producto que parece barato al final la vida útil está establecida incluso programada preprogramada para una duración muy corta que hace que el producto al final a la familia le salga muy caro la lucha por lo tanto en diferentes dimensiones contra este tipo de producción y de obsolescencia programada también es parte del trabajo de este ministerio y en el ámbito del consumo apunto dos cositas más la primera la atención al cliente ustedes saben que las comunidades autónomas tienen mecanismos para la atención al cliente para garantizar la información suficiente y nosotros debemos trabajar desde el ministerio para coordinar para homologar esos criterios y esos parámetros de calidad que se exigen como mínimos en la atención al cliente y esto es una línea de trabajo que nosotros también vamos a llevar a cabo a lo largo del segundo semestre de este año y como ustedes saben también las comunidades autónomas tienen una figura que han ido poniendo en marcha que es la figura del consumidor vulnerable que engarza muy bien con lo que nosotros estamos trabajando como filosofía de fondo y que les he explicado al principio de la comparecencia que son nuestras prioridades nuestra filosofía es obvio como un país desarrollado que somos que es inasumible que en nuestro país haya gente que no pueda calentar su hogar en invierno que no pueda encender la luz que no pueda hacer uso de elementos mínimos imprescindibles para llevar un nivel de vida digno y por lo tanto desarrollar esta figura del consumidor vulnerable a nivel estatal e incorporar elementos que no están incorporados actualmente como es efectivamente la incorporación de la mujer como un colectivo especialmente vulnerable como se está poniendo de relieve a lo largo de esta crisis es necesario y es parte también de nuestra línea de trabajo ya anunciamos al mismo tiempo otra línea de trabajo adicional que tenía que ver con la publicidad no sexista es decir nosotros queremos llevar a cabo un programa que nos permita acometer unos códigos que permitan que la publicidad por ejemplo de los juguetes no sea sexista es decir no haya una diferenciación entre aquellos juguetes que están dirigidos hacia el público infantil masculino y aquellos otros que están dirigidos hacia el público infantil femenino y también para terminar sobre el ámbito de consumo decirles que como ustedes saben la potestad sancionadora de los fraudes y abusos que se pueden producir la tienen las comunidades autónomas por norma general sin embargo en nuestro país hay una enorme paradoja que puso de relieve el caso Volkswagen un caso que en otros países se ha saldado con unas sanciones ultramillonarias a la empresa y que en nuestro país por diferentes lagunas normativas no hemos podido acometer de forma exitosa por lo tanto trabajaremos en mejorar junto con las comunidades autónomas las asociaciones y todos los actores involucrados la homogenización de este tipo de criterios sancionadores para que no vuelvan a ocurrir casos como el caso Volkswagen que como ustedes saben tenía que ver con aquellas emisiones de CO2 y aquella mala información que se promocionaba al consumidor de esos vehículos paso ya para terminar a las líneas generales de juego algunas de las cuales ya hemos tratado al explicarles el real decreto que pusimos en marcha al principio de la legislatura y que se vio afectado por el estado de alarma ustedes deben recordar que las competencias de las casas de apuesta presenciales y del juego presencial recaen las comunidades autónomas pero la tipología y el sector del juego es un sector complejo es un sector que tiene una parte reservada para loterías del estado de propiedad pública es un sector que tiene una parte reservada para un sector como la once que es de una organización para pública podríamos decir y luego dentro del sector privado hay una tipología enorme de juegos que además tienen un tipo de consumidor muy diferente entre sí el consumidor del bingo en términos socioeconómicos no se parece casi nada al consumidor de las apuestas deportivas y por lo tanto es un sector complejo también de regular a todos los efectos nosotros somos conscientes por ejemplo de que muchas de las denuncias que nos llegan tienen que ver con la presencia de casas de apuestas en las que no hay controles de acceso suficientes y en las que los menores están de forma efectiva jugando a juegos que son ilegales para su edad y que eso es un problema importantísimo ya no solo individual sino también social y para abordar esto no solo podemos ceñirnos a la parte de la publicidad debemos ser capaces de ceñirnos a un plan integral porque al final lo que nos tenemos que preguntar como sociedad es como hemos permitido que nuestras ciudades se diseñen de tal manera que muchas de ellas hay más casas de apuestas que parques verdes y esto no es una caricaturización sino un intento de trasladar la pregunta la pregunta es que tipo de ocio les estamos incentivando a hacer a nuestros jóvenes en nuestras ciudades esto tiene que ver con elementos que van más allá de la publicidad tienen que ver con el diseño de la ciudad con el urbanismo tienen que ver con las estrategias de pedagogía en los colegios en los institutos tienen que ver con una amplia variedad de variables pero yo le insisto a que entre todos busquemos las soluciones integrales nosotros acometeremos aquellas específicas que sean de nuestra incumbencia y trabajaremos para que se apliquen otras nuevas pero seamos capaces de hacer esa reflexión conjunta porque en muchos casos el problema no es solo de la oferta sino de la ausencia de ofertas alternativas de ocio y en este sentido se puso de relieve a lo largo del estado de alarma como ya les he descrito cuando esas casas de apuestas cerraron y se fueron esa oferta y esa demanda hacia el juego online pero les decía antes que la tipología es compleja no todos los juegos son iguales los más peligrosos desde el punto de vista de la salud pública son aquellos que se producen de forma instantánea es decir no tienen diferido el momento de la compra con el momento del premio es evidente que hay tipo de producto de juego de azar que compro en verano y sé si me ha premiado en invierno en navidad con ese inicio de la navidad que se debe soledar con el día de la lotería tiene menos riesgos que aquel otro tipo de juego que te incita al juego compulsivo porque el momento de la compra y de la comprobación del premio es inmediato y por lo tanto es aquí donde está focalizado la mayor parte de los problemas de salud pública y de salud individual y esto tiene una relación naturalmente con la publicidad la publicidad no agota el ámbito de las explicaciones de por qué suceden estos casos del juego patológico que hablábamos anteriormente de los trastornos del juego pero desde luego tiene una incidencia desde que en nuestro país se promovieron las casas de apuestas a partir sobre todo del año 2015 las inversiones en publicidad en medios de comunicación han sido crecientes muy crecientes actualmente estamos hablando de más de 300 millones de euros destinados a ese tipo de publicidad nuestro real decreto que presentamos en un borrador a principios de año está debatiéndose se sentó a consulta pública se debatió con miembros de la sociedad civil organizaciones instituciones defensor del pueblo la comisión nacional mercado de valores organizaciones de consumidores operadores de juego todo tipo de gente que ha querido participar de esa consulta pública lo ha hecho y la propia dinámica del estado de alarma nos ha dado lecciones porque el resultado del estado de alarma que les comentaba anteriormente nos invita a hacer una reflexión sobre ese borrador que presentamos a principios de año y junto con las aportaciones recibidas a mejorarlo y a reforzarlo y por lo tanto ahora estamos en condiciones de decir que el resultado es decir el nuevo borrador que se enviará de nuevo a la comisión europea en los próximos días se parecerá más al artículo 37 del estado de alarma que al borrador original es decir tendrá una acción reforzada para evitar la publicidad y sobre todo evitar los efectos negativos sobre la población infantil y aquella población más expuesta esto vuelvo a subrayar vinculado a la publicidad pero también pondremos en marcha campañas específicas de prevención del juego problemático y naturalmente una coordinación en el consejo de políticas del juego con el resto de comunidades autónomas porque es necesario ser conscientes de que el juego online genera una parte de sus problemas pero también y sobre todo la gran magnitud está en esas casas de apuestas presenciales que generan naturalmente muchos más problemas y es necesario homogenizar la regulación en ese ámbito dado que la disparidad entre comunidades autónomas es enorme y para terminar decirles que seguimos investigando y reformando nuestros trabajos para regular también las llamadas cajas botín de los videojuegos es decir unos mecanismos que están presentes dentro de los videojuegos videojuegos que pueden tener por ejemplo una edad de acceso regulado para menores de 18 años pero que en la propia dinámica del juego puedes acceder a comportamientos de juego compulsivo por ejemplo un chico o chica de 15 años puede de repente hacer uso de esas cajas botín con la que obtiene mejoras para su juego o incluso monedas virtuales que le promueven a un juego compulsivo y que algunos expertos han denominado las tragaperras modernas del siglo XXI en plenos videojuegos es un sector no regulado en nuestro país es un ámbito específico no regulado y que nuestro objetivo es naturalmente caminar hacia la prohibición como algunos países en la Unión Europea ya han empezado a hacer sin más perdónenme perdónenme ustedes la extensión pero creo que como síntesis lo más posible está realizada y naturalmente pues no agota el conjunto de acciones que ha llevado a cabo este gobierno pero para eso naturalmente estoy a disposición de sus preguntas y de sus cuestiones muchísimas gracias